El Congreso Nacional de Honduras aprobó la noche del jueves derogar 19 artículos de decretos legislativos que autorizaban la creación de fideicomisos gubernamentales, respaldando la iniciativa de la presidenta Xiomara Castro. El decreto aprobado anoche por el legislativo menciona que se ordena derogar los artículos contenidos en los decretos legislativos, así como los decretos legislativos a través de los cuales se autoriza la creación de contratos de fideicomisos. El jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación, Libre, Rafael Sarmiento, mencionó que los fondos de los fideicomisos estaban en manos de bancos, por lo que debían ser derogados para que pasen a manos de la administración pública. Este nuevo Congreso del Pueblo eliminó los fideicomisos que eran dinero del pueblo y que estaban en manos de los bancos. Hoy se derogan los fideicomisos para que pasen a favor de la Tesorería General de la República, apuntó Sarmiento. El parlamentario recordó que con fondos de fideicomisos se han generado grandes casos de corrupción en el país, y puso como ejemplo el caso de los hospitales móviles y los contratos energéticos. Es bajo la figura de fideicomisos que se han dado enormes actos de corrupción como los hospitales móviles, como la contratación de la empresa Energía Honduras, EEH, que es una de las mayores estafas al pueblo, comentó. Asimismo, indicó que bajo la figura de fideicomisos se saltaron, toda norma de contratación del estado y dilapidaron los fondos de los huracanes de Eta y Iota. Además, se compraron, vagones compraron cajones y quisieron construir como casas, esos fueron ejemplos de los fideicomisos, cerró. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte, a dar like y compartir el video.